y nos pide, amados unos a otros entrayablemente de corazón puro. Y eso lo dice en 1 Pedro 1, 22. Amarnos unos a otros entrayablemente con un corazón puro. ¿Cuál es el amor más puro que nosotros como humanos tenemos? Es el amor a nuestros padres o a nuestros hijos. ¿Por qué acaso pensamos en hacerles algún daño a cualquiera de ellos? No, ni por nuestra mente pasa. ¿Por qué? Porque ellos nos han, siendo nuestros padres, nos han dado tanto. Y ya siendo nosotros adultos somos todavía más conscientes de lo que nuestros padres nos han dado. Y lo único que pensamos es en devolverles algo de eso. De demostrarles ese amor que sembraron en nosotros. De darles ese cariño que una vez nos dieron a nosotros siendo pequeños. También nos dicen que nuestra obediencia ha venido a ser notoria para todos. Porque díganme si no, cuando un hijo es obediente, no nada más lo reconocen en la escuela, en la familia, en donde vivimos. En todas partes lo reconocen como un buen niño. Y aquel que no, que dicen, ay va a venir tan fulanito y voy a traer a su niño. Ay, joder, sí. Es tremendo. Y pues a ninguno de nosotros nos gusta que digan algo así de nuestros hijos, ¿verdad? No, nos ofendemos. Pero también hay que ser sinceros con nosotros mismos. Si eso piensan de nuestro hijo, entonces, ¿en qué falle? ¿Qué hice mal? ¿O qué tengo que corregir con él? Porque yo no quiero que a mi hijo lo reciban así. O tengan esa opinión de él. Entonces, esas situaciones a veces se presentan con el fin de que nosotros aprendamos y corrijamos a tiempo. Porque si no, pues el niño aprende a hacer lo que él quiera, su voluntad, al cabo que nadie le dice nada, entonces todo está bien. Y después vienen los problemas, ¿verdad? Ya muchos los conocemos. Si a veces aún, siendo estrictos, siendo amorosos, hay hijos que se ponen rebeldes. Y pues hay veces que tenemos que actuar con más dureza. ¿Por qué? Porque preferible que lo hagamos nosotros a que lo haga alguien más. Porque para el que es padre, el hijo no deja de ser ese pequeñito que vio desde que nació, que vi en sus primeros años. Aunque ya esté casado y tenga hijos, uno los sigue viviendo como su niño. Así nuestro señor, para él, todos somos sus pequeños, todos somos sus hijos. Aunque hayamos crecidos, él todavía quiere vernos como esos niños que se pueden acercar a él sin el menor humor, con toda la seguridad de que son dignos de estar con él y que él lo único que siente es amor para con sus hijos. Y dice así que hay que gozarnos, porque quiero que sean sabios para bien e ingenuos para el mal. Y eso nos lo dice Romanos 16, 9. Quiero que sean sabios para el bien. ¿Y de dónde proviene la sabiduría? De leer la palabra. De conocer lo que el señor quiere que sepamos, para que seamos sabios. No es sabio el que lee muchos libros y tiene mucho conocimiento del mundo. No, porque ese es conocimiento vano. Es conocimiento que en el reino de los cielos no nos va a servir. Lo que nos sirve es lo que viene aquí, lo que el señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que con toda seguridad hagamos lo bueno y aseguremos nuestro lugar al lado de él en el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, todo esto es parte de lo que forma nuestro carácter. Y ese carácter es lo que nos va a definir o lo que va a hablar como testimonio de lo que Dios hace con nosotros. Dice en Hebreos 5, 8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, la obediencia no es un don que Dios nos da, es algo que estamos obligados a aprender para poder corresponder a ese amor que él nos tiene. Y ahora hablábamos de que, ¿para qué nos sirve el aprender a ser obedientes? Pues ya vimos, ¿por qué debemos de ser obedientes ahora? Nosotros, además debemos ser obedientes para dar un buen testimonio, es decir, no nada más es para retribuir o compensar ese amor de Dios siendo obedientes, sino que además sirve para reforzar el testimonio que damos a los demás de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a través de esto nosotros podemos derribar los argumentos que puedan hacer aquellos detractores del Señor y de lo que nosotros debemos de ser si nos consideramos cristianos. Ser cristiano no es decir nada más creo en Cristo. Ser cristiano es imitar la vida de Cristo. Nos dice que contra el conocimiento de Dios no hay nada, pero sin embargo hay quienes leen, se aprenden la Biblia de arriba abajo, de izquierda a derecha, de principio a fin y viceversa, pero con el fin de hacernos caer. A lo mejor ustedes han llegado a oír esta frase, ¿cómo es que ustedes no toman vino si Jesucristo mismo vino? Enseñamos que debíamos de tomar vino. ¿Por qué? Porque en las moradas de Canán convirtió el agua en vino, pero no lo hizo para que nos embriagásemos o para que en ese momento, en ese tiempo, la gente se embriagara. Ahora, sabemos que en las bodas se daba el vino como algo bueno, no para emborracharse, sino que era una bebida que solo se utilizaba en esas ocasiones especiales. Pero ahora resulta que hay quienes utilizan parte de lo que dice la Biblia, sacándola de contexto, para hacernos, o para mejor dicho, para justificarse de lo mal que hacen y de que nosotros estamos equivocados. Pero no es así. Nosotros, que podemos leer la Biblia y podemos leer, no un versículo, sino un libro completo, sabemos exactamente de qué está hablando. Y no nos van a engañar sacando un texto de la Biblia para hacernos pensar algo que no es. Nos dice además que debemos estar prontos para castigar la desobediencia, cuando vuestra desobediencia sea perfecta. Mirad las cosas según la apariencia, pero si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Para que no me avergüence. Y todo esto lo dice en 1 Corintios 10, versículos 5 al 8. Entonces, fíjese, nos sigue hablando de cómo cambia nuestro testimonio, la obediencia. Entonces, y fíjese, tan simple como esto, nos dice que el Señor nos dio para edificación toda esta extrañanza y no para destrucción, no para avergonzarnos. Nos deja los mandamientos, ordenanzas y preceptos para edificación, para que crezcamos en conocimiento y sabiduría de su palabra, más no para que nosotros nos desviemos o hagamos caer a otros. Bien, nos dice también que como parte de lo que es el testimonio, dice, estando en esta condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, pero se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Él siendo quien era.